Bienvenidos a la casa desconocida un canal que te llevara a conocer curiosidades de la música en general, desde cosas muy perturbadoras, hasta cosas que creíste imposible. Bienvenido a la casa desconocida. Después de otras intentonas para que saliera adelante, Lifehouse se acabó deshinchando. El bajista, John Entwistle, sabía de sobra cuál fue el motivo del fracaso, el problema fundamental es que nadie entendía realmente qué es lo que Pete quería hacer, qué es lo que quería comunicar. Lifehouse, al ser algo mucho más complejo que Tommy, se complicó demasiado para todos, Pete incluido. Por otro lado, nos equivocamos al pensar que la gente se identificaría con un proyecto así. No entendieron que no era un mero concierto de los Bo, sino que pretendía ser una experiencia colectiva, el germen de un movimiento. Y tras varios conciertos en el teatro John Entwistle, en los que vimos que la gente no se identificaba con lo que intentábamos hacer, empezamos a pensar en abandonar la idea, al menos, en su primera concepción. Pete Townsend quedó tocado, como recordó el otro representante de los Bo, Chris Stamp. La situación en mayo de 1971 era muy delicada, porque Pete, tanto por su fracaso al intentar desarrollar el proyecto Lifehouse como por su fractura en la relación con Keith Lambert, estaba muy deprimido y muy desanimado. Su mujer llegó a decirme que estaba pensando incluso en deshacer el grupo, en no continuar con los Bo y preparar otro tipo de proyecto musical. No se daba cuenta de que a pesar de que la gente no entendiera lo que él quería llevar a cabo con Lifehouse, había escrito muchas y muy buenas canciones, un material que no se debía desaprovechar. Lo que Stamp propuso fue utilizar ese material y componer un disco sin prisas, que no tuviera nada que ver con películas ni experimentos. John y Roger especialmente se mostraron entusiasmados con la idea y fueron un apoyo muy importante para que Pete recuperase el optimismo y la confianza en sí mismo. El resultado no pudo ser mejor. Boss Next, el quinto disco de los Bo, publicado en 1971, no seguía ningún hilo argumental, pero tampoco le hacía falta. Want Head for the Game, Bane Blue Eyes y Baba Orrilei fueron elegidos como singles del álbum y este último abría el disco. Baba Orrilei, que en su origen duraba media hora, era uno de esos descartes de Lifehouse y, aunque la letra puede parecer confusa, Townshend explicó su significado dentro del proyecto fracasado. Un grupo familiar autosuficiente que rompe con todo y que viven en una granja en una parte remota de Escocia decide ir al sur para investigar los rumores de un concierto subversivo que promete agitar y despertar a la sociedad británica apática y, asustadiza. Ray está casado con Sally y esperan reunirse con su hija Mary, que se escapó de casa para ir al concierto. Viajan a través de las tierras baldías del centro de Inglaterra en una caravana, con un aparato de aire acondicionado que esperan que les proteja de la polución. En ningún momento se dice el título de la canción en la letra, por lo que muchas veces se ha llamado de forma errónea Teheraje Bastelán. El nombre de la canción está basado en dos personas reales muy importantes para PT Townshend. Meher Baba, en la foto, fue un gurú indio, líder espiritual de Townshend, cuyas enseñanzas ya le habían servido al músico a la hora de componer Tommy. Meher Baba sostiene la teoría de que los seres humanos vivimos ignorantes de nuestro yo real, de la auténtica realidad, que todo aquello que vivimos, vemos, sentimos, etc. forma parte de un universo soñado por Dios, pero que no es el universo real. Es decir, es como estar en un sueño dentro de otro sueño. Esa concepción me ayudó mucho a definir el personaje de Tommy, también. La filosofía de Meher Baba sirvió a Bob Wintzerring para componer su tema más famoso, Don't Go Rive, aquí, 1988. Por otro lado, Terry Rilley es un compositor de música minimalista. La influencia de Rilley se vio reflejada en los riffs de teclado y los efectos sonoros empleados en el álbum. El ritmo de Baba o Rilley era lo que Townshend imaginaba que sucedería si el espíritu de Meher Baba entrara en un ordenador y se transformara en música. Para el guitarrista, de aquella extraña combinación saldría Baba sonando al estilo de Rilley. De este concepto surgió el pegatizo ritmo de sintetizador con el que comienza la canción. El final del violín, interpretado en los directos con una armónica, fue una idea del batería, Kate Moon, y hasta el propio Townshend hizo una breve aportación como vocalista. Gracias a vos Next, Peter Townshend recuperó las ganas de seguir adelante con los dos y no pudo quedar más satisfecho con el resultado, creo que ante la, digamos, derrota que a nivel interno supuso el abandono de Lifehuis. Todos nos volcamos en una idea, que podría resumirse en algo así como, bien, puede que no volvamos a hacer una ópera rock en nuestra vida, pero, ahí tenéis ese puñado de canciones. Los Bo no tardaron tanto en recuperar sus ganas por hacer otra ópera rock y en 1973 dio la luz cuadroquenia. El resto de canciones de Lifehuis no empleadas en Boss Next serían reutilizadas tanto en posteriores álbumes de la banda como en trabajos en solitario del guitarrista. El tiempo dedicado a aquel proyecto fallido no fue del todo inválido. Gracias por habernos acompañado un vídeo más que tengan un buen día tardes o noches un cordial saludos a todos los hermanos rockeros.